Amigos, hoy me viene a un parque temático donde se divierten chicos y grandes porque hay pista de hielo, boliche, tirolesa para los niños y muchas atracciones más. ¿Quieren conocerlo? ¡Acompáñenme! ¡Ahora sí, empezar la diversión! ¡Vámonos a los Juegos Mecánicos! José, ¿por qué se llama Tornado este juego mecánico? Bueno, este juego se llama así porque el juego da muchísimas vueltas y aparte de que da muchísimas vueltas a gran velocidad, las góndolas también dan vueltas entonces a veces la gente sale vomitando de aquí. Yo sí me animo a subirme, ¿no? ¡Pues vamos! Claro, adelante. ¡Ay, yo sí me vomito aquí! Si te gustan las alturas, también puedes hacer rappel, eso sí, con tu casco. Para los más pequeños tenemos el área de niños y todo para ellos solitos. Primero se pueden divertir en el laberinto. Después, tomarse fotos en el Castillo de la Princesa. El arenero es otra opción donde pueden sentarse, dibujar figuras y hasta correr. También no se pueden perder la tirolesa, subirse al trenecito y las lanchitas, que es otra de las atracciones para los niños, al igual que su decoración. Hemos llegado al boliche y este juego es para toda la familia, ¿no es así, Samuel? Así es, Gladys. Nosotros tenemos lo que son zapatos especiales, ya sea desde el número 17 hasta el número 11. Al igual tenemos lo que son bolas especiales, ya sea desde la libra 6 hasta la libra número 16. ¿Y cuál es la diferencia de un peso con el otro? Que entre mayor peso que nosotros tengamos, la mayor cantidad de conos podemos llegar a tirar. Platícame de los hoyitos que tiene. Esos servicios son muy especiales, ya que van desde menor tamaño hacia mayor tamaño. Al igual, eso le ayuda a todo tipo de manos. Del boliche te puedes pasar al billar y retar a tus amigos o simplemente jugar en familia. Este golfito te va a encantar por los colores y la temática marina que tiene. ¡Vamos a conocerlo! Estamos en el billar blanco, ¿y esto en qué consiste? Pues consiste en tirar los objetivos que están ahí atrás. Ya vienen, nos compran las balas, las metemos aquí en la pistola de gotcha para que disparen. Pues vámonos a jugar. Si tiran los objetivos que nosotros les decimos, se pueden ganar una cortesía para pista o para boliche. Si quieren tener una experiencia diferente, patinar en hielo es una muy buena idea. Eso sí, solo hay que traer su chamarra. Ahora estamos en el área donde está la pista de hielo. Aquí parece un refri, pero nos vamos a divertir mucho, ¿verdad? ¿Cuáles son los servicios que tienen aquí? Pueden entrar a partir de la edad de tres años. Los patines ya vienen incluidos y contamos con servicios de andaderas o instructores para la gente que no sabe patinar. ¿Cuáles son los números de patines? Tenemos a partir del 15 y tenemos hasta la talla 9 o 10. Ya para terminar el recorrido no pueden faltar los juegos de realidad virtual. Nada más, chequen esto. Tengo juegos en 360 grados, tengo en 180, los de 180 solo puedes girar tu cabeza a ciertos grados y lo que es 360 puedes girar tu cabeza hacia alrededor y ver todo el panorama. Amigos, ya lo saben, si quieren pasar un rato de aventura y diversión, no se pueden perder este increíble lugar porque se la pasarán de maravilla. Los invito a visitar mis redes sociales y suscribirse al canal. Yo soy Gladys Ocaña, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.